A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy buenos días, hoy es sábado 27 de mayo y desde este momento los saludamos a ustedes, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que se conectan por las 51 frecuencias a nivel nacional y les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y con mi colega Sandra Pupo les traemos los hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Sandra, buenos días. Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes que madrugan bien tempranito a conectarse con nosotros y escuchar todas las noticias del Legislativo aquí en su programa Voces del Senado. A partir de este momento hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que en Facebook estamos como Senado Colombia y en Twitter, arroba Senado Gopco. Sandra, y tenemos que hablar de una noticia importante del tema de Mocoa, porque senadores viajaron el pasado jueves a entregar los recursos. Más de 200 millones de pesos se recogieron de los cinco días de salario que aportó cada senador para esta tragedia que enlutó al país y que movilizó muchas ayudas humanitarias. Así es, y esto no es una labor solo de los congresistas. Se pusieron la mano en el corazón como todos los colombianos para solidarizarnos con aquellos ciudadanos que vivieron una tragedia natural que nadie esperaba, Diego. El presidente Mauricio Liscano estuvo allí y esto fue lo que dijo en los micrófonos de Voces del Senado. El Congreso de la República, el Senado de la República, viene hoy a manifestarle a Mocoa que no está solo. La primera etapa que fue la de atención humanitaria funcionó bien, el gobierno hizo un gran trabajo, pero que viene la segunda etapa donde necesitamos el concurso de todos, en especial del Congreso de la República. Y es ya resolver los problemas de mediano y largo plazo, donde el Congreso tiene que hacer un seguimiento puntual a los problemas y a las soluciones para que esto se cumpla. Tareas que nos llevamos. La primera, hay que resolver rápidamente el tema del mapa de riesgo del municipio. No podemos seguir esperando eso un mes, dos meses, tres meses. Hay que definir ya dónde la gente puede volver, dónde la gente no puede volver y dónde la gente se va a reacentar. Porque ese tiempo lleva una desesperación de la comunidad que, por supuesto, está generando mucha desconfianza en lo que se está haciendo. Segundo lugar, vamos a hacer una audiencia pública en el Senado de la República para que los habitantes de Mocoa, el gobernador y el alcalde, vayan a la playa del Senado, lleven sus inquietudes y citemos nuevamente a todos los funcionarios públicos para que puedan rendir cuentas. Tercero, vamos a buscar el martes en una adición presupuestal para que se adicionen recursos, porque la adición presupuestal tristemente no tiene recursos para Mocoa. Hoy estamos basados en los 33.500 millones de pesos que tienen las donaciones y en los recursos 15.000 millones que puso el gobierno para atender la emergencia. Sandra, ya iniciamos este programa, pero hay que agradecerle también a quienes hacen posible este espacio radial para que ustedes estén informados de todo lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso Colombiano. En la mesa directiva del Senado está el presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta de Jesús Galbi, segundo vicepresidente Iván Leónidas Námen. En la secretaría general está el señor Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raim. Bajo la dirección de quienes habla Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, Johnny Torres y Jorge Gutiérrez en la producción, en la coordinación Marisa Pardo y el gran equipo de periodistas que nos traen todas las noticias, como todos los sábados y domingos aquí en Voces del Senado. Estos son los titulares. Aprobado proyecto de reforma constitucional que garantizará que las armas de las FARC queden en manos del Estado. Continúa la lucha para buscar la cadena perpetua para violadores. La meta está en 1.756.758 firmas de los colombianos. Piden mayor control sobre la Corporación Rueda Verde para una mejor manipulación de las llantas. Senadores mostraron su respaldo a la propuesta de Humberto de la Calle de conformar la coalición nacional para salvar los acuerdos de paz. Y es urgente la formalización laboral de Buenaventura. La consulta popular también será utilizada por los habitantes de Cumaral en el departamento del Meta. A través del programa Contratos de Paz, 88 proyectos beneficiarán al departamento de Sucre. El Congreso acoge el proyecto de ley que protegerá 835 especies animales en Colombia que están en peligro. Preocupante panorama sobre cultivos ilícitos en el país. Respuesta del gobierno no satisface a Comisión Segunda del Senado. Organizaciones de víctimas exigen compromiso del Congreso en la implementación de lo pactado en La Habana. ¿Quiénes son los senadores y qué hacen por sus regiones? Acá se los contamos. Bienvenidos a Voces del Senado en este sábado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Y arrancamos esta emisión de Voces del Senado saludando nuevamente a todos los oyentes. Sandra, que se levantan con un café a actualizarse de todo lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Y tenemos noticias del proceso de paz porque sigue el tema de los proyectos para la implementación de los acuerdos sin tener nada que ver el tema del fast track que lo tumbó la Corte. Así es, pero hay buenas noticias y es que la Comisión Primera del Senado ya aprobó en su primer debate el proyecto de ley que garantizaría que el monopolio de las armas de las FARC quede en manos del Estado. Diego, por lo menos es una buena noticia. Es una muy buena noticia y María Isabel Díaz nos entrega los detalles de lo que ocurrió en la Comisión Primera del Senado esta semana. Se trata del primer proyecto de paz aprobado con las nuevas reglas sobre fast track fijadas por la Corte Constitucional. La iniciativa busca garantizar que el monopolio de las armas quede en manos del Estado y no de autodefensas, guerrilleros o grupos ilegales. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Hay muy buena noticia para el proceso de paz. En el marco de la nueva realidad, luego del fallo de la Corte, es que las mayorías siguen ahí. Votación 12-0. Se aprobó un artículo constitucional muy importante que nos obliga a garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Es lo que hace el artículo. Durante la discusión del proyecto, la senadora Claudia López señaló al uribismo como el único responsable de promover el surgimiento de las autodefensas en el país. Hay muchos condenados por haber confesado que sí se eligieron para apoyar a ese gobierno y cogobernaron con ese gobierno. Aquí que no vengan a posar de víctimas. El uribismo es lo que uno cree que es víctima del paramilitarismo. Es víctima por apoyo, por elección y por cogoberno. Por su parte, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, aseguró que su partido nunca ha desconocido la existencia del paramilitarismo porque es un hecho, pero dijo también que tienen una diferencia abismal con las FARC y ahora con el gobierno en la apreciación del fenómeno porque para ellos esto no se trata de una política de Estado. El proyecto de reforma constitucional espera ahora su segundo debate en plenaria del Senado. Voces del Senado Un grupo de ciudadanos dirigidos por Joana Salamanca, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, a la que todos recordamos, hicieron un plantón en la Plaza de Bolívar. Para recoger firmas se hace realidad el referendo de cadena perpetua para violadores. Andrea Hernández nos cuenta más detalles. Esta tarea la vienen desarrollando desde el 10 de enero de este año con el único objetivo de que se instaure la prisión perpetua a los violadores, secuestradores, maltratadores y asesinos de niños. Diferentes líderes estuvieron acompañando a Joana Salamanca, quien dice estar muy complacida por el apoyo de los senadores. Muchos líderes importantísimos de todos los partidos políticos hoy se pusieron la camiseta del referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Le están diciendo sí a ese referendo y le están diciendo sí a que nuestros niños sean los más privilegiados. Esta vez en este país hay una voluntad política. Realmente hoy demostraron todos los líderes de todos los partidos políticos que hay esa voluntad política para cuando llegue aquí al Congreso la ley del referendo sea aprobado sin obstáculos y vayamos a la Corte Constitucional para su revisión. La senadora Claudia López, por su parte, invitó a todos los colombianos a que descarguen la planilla para así llegar al objetivo, el cual es 1.756.758 firmas. Invitamos a todos los colombianos a que nos unamos como ciudadanos alrededor de esta causa. Entremos a gilmajimenez.com, bajemos el formulario del referendo de prisión perpetua, recojamos firmas con nuestros amigos, etc. Y en cualquier ciudad de Colombia las pueden dejar en una sede de servientrega que muy generosamente se ha unido a apoyar esta causa. De manera que invito a todos los colombianos a que, más allá de cualquier diferencia, como lo hicimos hoy congresistas de todos los partidos, ellos también lo hagan y apoyen esta causa y firmen el referendo de presión perpetua contra los violables delitos. Las firmas serán recogidas hasta el 30 de junio para ser revisadas y entregadas el 10 de julio en la registraduría. Voces del Senado Andrea, gracias por la información y por iniciativa. El senador conservador Juan Diego Gómez se realizó en la Comisión Quinta un debate de control político en donde se analizó la problemática de los rellenos sanitarios y los programas de postconsumo. ¿A qué conclusiones llegaron? Carolina Martínez nos cuenta. El congresista Gómez pidió que se haga control a la Corporación Ambiental Rueda Verde que hace el reciclaje del postconsumo de llantas, las cuales no tienen un tratamiento adecuado y a futuro pueden generar daños ambientales. Hace esos análisis por parte de ANLA y del Ministerio de Ambiente y no pasaron de hacer anuncios. No vemos las acciones, no vemos los movimientos en torno a cumplir con estas metas que exigen las resoluciones que regulan la materia y adicionalmente solicitamos que se hiciera una investigación a una Corporación Ambiental Rueda Verde que se encarga de hacer los postconsumos de llantas. Entonces creemos que se ha hecho una buena labor, fue un debate muy interesante, muy participativo y aspiramos que salgan elementos muy positivos de ello. Senador, ¿qué pasaría? ¿Cómo es lo que pasó en Fontibón con la quema de esas llantas? ¿Se va a hacer más procesos? ¿Se va a hacer un tipo de recolección? Parte de la discusión tiene que ver con los depósitos de llantas que hay. Ya se han registrado cuatro incendios de una gravedad muy considerable. En el de Fontibón, en Antioquia dos, otro acá en la ciudad de Bogotá. Pues si creemos que hay que revisar en qué etapa van esos procesos accionatorios porque es necesario que se tenga la claridad para que las empresas y los ciudadanos no sean asaltados en su buena fe. Gracias Carolina y yo les cuento que luego del fallo de la Corte Constitucional que dejó en vilo la aprobación de acuerdos de paz mediante el llamado Fast Track, Humberto de la Calle planteó la necesidad de conformar una coalición nacional para salvar lo acordado en La Habana. La propuesta tuvo gran acogida en el Senado de la República. Marisabel Díaz con toda la información. Con el objetivo de salvar los acuerdos logrados en La Habana y la aprobación de los mismos por la vía del Fast Track, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, propuso una coalición nacional integrada por políticos y por la ciudadanía en general. La propuesta surge por la preocupación de que, tras la decisión de la Corte, la oposición le haga modificaciones al acuerdo logrado en La Habana. La iniciativa de De la Calle fue bien recibida en el Senado de la República. El senador Iván Cepeda. Realmente estamos viendo acciones, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional, que sí pueden poner en grave riesgo el acuerdo de paz y sus desarrollos legislativos. Así que es hora de que todas las fuerzas sociales, políticas, gremiales, nos encontremos en una sola alianza para poder defender el proceso de paz. El senador Roy Barreras explicó la necesidad de que esta cobije también al próximo presidente de la República para que este no pueda acabar con lo que se pactó en la Mesa de La Habana. La única manera de aprovechar la oportunidad de la paz es que llegue en el 18 un gobierno dedicado a la gente y no a la guerra. Y por eso De la Calle acierta en proponer una coalición más allá de los partidos que involucre sobre todo a los ciudadanos que creemos en la paz. Los senadores afines a la propuesta de De la Calle pidieron que la iniciativa cobije especialmente la reforma política y la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y Sandra hay que recordarle nuestra cuenta en Twitter arroba senadogopco, en Instagram también nos encuentran como arroba senadogopco y en Facebook somos Senado Colombia y pueden expresar todas sus opiniones y hablar de lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso Colombiano y también descargar la aplicación Mi Senado porque ya van muchos usuarios que están conectados a través de esta aplicación para conocer lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso Colombiano. Y seguimos con las noticias, Sandra, porque casi una semana se cumple el paro cívico en la ciudad de Buenaventura, el mayor puerto que tiene el país, pero que presenta fallas en el sistema de salud, en educación, en trabajo, en vivienda, entre otros. Esta situación fue analizada en la Comisión Tercera del Senado. Andrea Hernández estuvo allí y nos cuenta cuáles son las conclusiones. Buenaventura generó el año pasado ingresos de 5.7 billones de pesos para el Fisco Nacional, pero tiene trabajadores vinculados a 160 empresas tercerizadas sin condiciones laborales estables. Para el senador Antonio Navarro Wolf es importante formalizar los empleos de estos trabajadores. El debate fue citado hace más de dos meses para buscar poner a andar un proceso de formalización laboral en ese puerto o en esos puertos, porque en Buenaventura hay cuatro puertos. Entonces para uno de ellos, que es la Sociedad Portaria de Buenaventura, intentamos poner a andar un proceso de que formalice 985 trabajadores. ¿Qué conclusiones si lleguemos? Voluntad de un sector de los empresarios, del Ministerio del Trabajo y de los trabajadores en sentarse a revisar la manera de sacar adelante un acuerdo de formalización en el puerto de Buenaventura. Indicó además el congresista Navarro Wolf que los servicios sociales son temas de suma importancia para combatir la pobreza de la ciudad, que aporta gran parte del Producto Interno Bruto de Colombia. Voces del Senado El próximo 4 de junio los habitantes del municipio de Cumaral en el Meta irán a las urnas para decir sí o no a la explotación petrolera como sucedió en Cajamarca, Tolima, donde se dijo no a la minería de oro. Más información con Carolina Martínez. Al respecto, voces del Senado habló con la senadora Maritza Martínez del Partido de la U, quien explicó por qué se llevará a cabo esta consulta popular e hizo una invitación a los cumaraleños a ejercer este derecho. Para preguntarle a los ciudadanos si ellos están de acuerdo con que en su territorio haya exploración y producción petrolera. Esto con ocasión de un campo que fue asignado por parte de la NH. Este trámite lo iniciaron unos jóvenes que vienen liderando todo el proceso. Ellos se inscribieron en el comité. El alcalde le dio trámite, el consejo lo aprobó, pasó al tribunal administrativo, también declaró su constitucionalidad y por eso se va a realizar el próximo 4 de junio. Esperamos pues que los ciudadanos acudan y puedan expresar libremente su voluntad de adelantar o no este tipo de actividades en territorio cumaraleño. Voces del Senado Y en Voces del Senado también tenemos buenas noticias y esta vez es para los sucreños. La adición presupuestal que financiará el contrato Paz, proyectos que destinan recursos para las regiones que tienen vía libre para comenzar su ejecución. Billy Valbeltrán tiene esta buena noticia para los sucreños. La inversión inicial será de 616 mil millones de pesos asignados al COMPES para los 88 proyectos de prioridad en el departamento de Sucre, los cuales estarán enfocados a reducir la desigualdad a través de obras de vivienda y agua. Asimismo, el departamento de Bolívar contó con el aval en 9 proyectos por valor de 124 mil millones de pesos, así lo afirmó la senadora por el partido Opción Ciudadana, Teresita García. Queremos ver los Montes de María como una región ejemplo de progreso y desarrollo. Con el contrato Paz se priorizarán obras de vivienda, agua, salud e inclusión social con recursos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015, donde propuse un contrato plan para que esta zona afectada por la violencia empezara a salir de su condición de pobreza. Según el DANE, en el departamento de Sucre, los municipios de Toluviejo, Cincelejo, Oveja, San Onofre, Coloso, Chalán, Corozal, San Antonio de Palmito, Morroa, Guaranda y San Benito Abad tienen necesidades básicas insatisfechas con cifras de 31,9%, de 14,6% del promedio nacional. Voces del Senado Y continuamos contándoles que durante el periodo legislativo pasado el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de protección animal. Sin embargo, algunas especies, como las salvajes y exóticas, quedaron por fuera de la protección de esta ley, Diego. Así es, Sandra, y es por eso que inició su trámite correspondiente a la ley de especies a favor de los animales en vía de extinción, como los osos de anteojos, las iguanas y otras especies que están en peligro en nuestro país. El senador del Partido Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, radicó ante el Congreso el proyecto de ley de especies que busca proteger y preservar más de 835 animales en vía de extinción. Al respecto, el senador Aguilar especificó como necesario que el Ministerio de Medio Ambiente, las entidades suscritas a él y el Congreso trabajen de la mano para procurar que Colombia siga siendo reconocido como un país rico en flora y fauna. Lo que queremos es preservar y conservar, no solo conformando un comité interinstitucional de lista roja para determinar y identificar todas esas especies, sino que también todas las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y todas las instituciones del Estado tengan esa obligatoriedad que es como deber, así como lo dice la Constitución, de preservar y conservar toda esa riqueza de flora y fauna. Recordemos que hace poco el país lamentó la cruel muerte del oso de anteojos en Chingaza, el cual fue baleado por desconocidos. Solo los anfibios, el oso de anteojos o el oso andino, las salamandras, los patos como en la laguna de Tota, en Boyacá, que prácticamente están presentando un peligro eminente. Y prácticamente ellos producen un trabajo importante al sostenimiento de nuestro ecosistema. Hablamos de la Comisión Segunda del Senado porque ayer el senador Jimmy Chamorro citó un debate de control político a las entidades encargadas de la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos en el país. Las cifras no son alentadoras. María Isabel Díaz, ¿qué dijo el gobierno y qué control político hicieron los senadores? Al debate asistieron los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, el de Agricultura, Aurelio Iragorri y el director general de la Policía Nacional, Jorge Nieto. El senador Jimmy Chamorro aseguró que debido al aumento desmesurado de coca en el país, es necesario redefinir el enfoque de erradicación de cultivos y la necesidad de que el gobierno nacional sea claro en cuál será la estrategia para combatir, lo que, en palabras del legislador, se ha convertido en una amenaza para Colombia, para las familias y para la juventud. Según el legislador, desde que comenzaron los diálogos de paz y cuando se abordó el tema de la droga, se incrementaron las cifras de cultivos de coca en Colombia. Primero, inundar el país con coca mientras se estaba dialogando en La Habana. Multiplicar los cultivos de coca en más de un 80%, como efectivamente así lo hicieron. Para que después recibieran estos ayudas lo más que se pueda por parte del gobierno nacional, como efectivamente está sucediendo en este momento. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el gobierno nacional intervendrá a 50.000 hectáreas para la sustitución. El debate hoy tuvo una muy buena posibilidad de poder nuevamente insistir en que el plan que está en desarrollo por el gobierno, que combina erradicación de 50.000 hectáreas este año y sustitución de 50.000 hectáreas adicionales hasta mayo del año entrante. Es la primera oportunidad que tiene el país en 30 años de realmente pensar en dejar de ser el primer abastecedor de cocaína del mundo. Vamos a hacer ese cumplimiento de metas con toda dedicación, haciendo que la solución definitiva, que es la sustitución, vaya con toda la confianza de los hoy cultivadores de coca. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, enfatizó en que el país debe darle al gobierno la oportunidad de intentar nuevas alternativas para erradicar el problema de los cultivos ilícitos, ya que está claro que durante 52 años de conflicto las estrategias implementadas han sido inútiles. Voces del Senado Gracias, Marisabel, y continuamos con muy buenas noticias, ya que organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas hacen un llamado al Congreso de la República para que se mantengan los compromisos que se establecieron en el acuerdo final de paz, ya que el fallo proferido de la Corte Constitucional no puede frenar los acuerdos ya determinados. Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, dice que la preocupación de las víctimas es que no se les respete lo pactado en La Habana. Lo que se pueda transformar del acuerdo de paz a través del Congreso de la República, digamos que quedó abierta esa posibilidad con la sentencia de la Corte Constitucional, o lo que por otros mecanismos, como a través de las iniciativas del Gobierno Nacional, pueda transformarse que no está contenido en ese acuerdo de paz. Es decir, cuál es esa preocupación de fondo y cómo eso puede generar un impacto sobre las víctimas en Colombia. Por su parte, el senador Iván Cepeda reitera su compromiso de legislar sin que afecte los compromisos de paz. Para examinar cuáles son los alcances y consecuencias reales del fallo de la Corte Constitucional y para generar dentro del Congreso mecanismos y procedimientos reales que puedan, en últimas, determinar que vamos a cumplirle al país en materia de paz y que vamos a seguir legislando, respetando los acuerdos, pero al mismo tiempo, en tiempos que permitan que la implementación no se traumatice y no se vaya a romper el proceso de paz. Los representantes de las organizaciones exigen una extensión de 15 años de plazo para que se respeten las medidas de atención y reparación de las víctimas. ¿Quiénes son y qué hacen los senadores? Hoy iniciamos un nuevo espacio aquí en nuestro programa Voces del Senado y es que les contaremos a ustedes, amables oyentes, quiénes son nuestros congresistas, qué hacen los senadores por ustedes en sus regiones, las visitas, todos los proyectos de ley que han manejado desde el Congreso de la República, para que ustedes conozcan a todos los 102 congresistas que hacen parte del Senado de la República. Diego, ¿de quién hablaremos hoy? Un senador conservador de la costa colombiana, él es el senador Laureano Acuña, quien llega a esta nueva sección, el primer invitado que tenemos aquí en Voces del Senado. Senador Laureano Acuña, ya muchos años de trabajo por la ciudad de Barranquilla, por el departamento del Atlántico y sobre todo por las personas que realmente necesitan tener voces y que los escuchen en el gobierno nacional. Usted y su gran trabajo se ha caracterizado por el lema Somos Capaces. ¿Qué quiere decir primero que todo ese lema? Lo que buscamos con esta expresión es demostrar que los que somos nuevos en política, los que no tenemos tanto tiempo ni somos parte de la tradición política de nuestro país y de nuestro departamento, obviamente pues somos capaces de transformar la sociedad desde el punto de vista con calidad de vida a través de nuestra gestión y desde el punto de vista personal con asistencia personalizada hacia las comunidades que hoy en día han perdido la fe, han perdido la credibilidad en la clase política, y han perdido la credibilidad y la fe porque precisamente el comportamiento de quienes han venido ostentando el poder durante muchos años, sea en los diferentes escenarios, gobernaciones, alcaldías, congresos, que no han sabido entender bien el mensaje de la comunidad cuando los elige. Cuando la comunidad los elige, ellos consideran que, listo, la comunidad los eligió y los abandonan. Y lo que busca la comunidad con esto es algo totalmente contrario. Buscan es que la persona trabaje por ellos, que gestione cosas por ellos, que los ayuden con su presencia en los escenarios de poder para poder mejorar su entorno, para poder mejorar su... buscar oportunidades para su familia, para sus hijos, para sus vecinos. Y nosotros estamos demostrando que a pesar de que somos jóvenes en política, a pesar de que somos de aquellos de los cuales nunca pensaban que podíamos llegar a escenarios de poder como el Congreso de la República, una vez conseguimos estos escenarios, estamos demostrando que con nuestra gestión estamos llevando obra a los diferentes municipios de nuestro departamento y estamos haciendo actividades sociales para nuestra gente, llevando la fecha y cariño. Por ejemplo, este domingo estuvimos en un corregimiento del municipio de Candelaria llamado Leña, que tiene más de 300 años y que a estas alturas del pasado en pleno siglo XXI todavía no tiene alcantarillado. Eso da tristeza que un municipio con más de 300 años de existencia en pleno siglo XXI, donde hay senadores en el Departamento de Atlántico que tienen 40 años de estar en el Congreso de la República, donde hay senadores y representantes de la Cámara del Departamento de Atlántico que tienen 25 años de estar en el Congreso de la República. No me vengan a decir a mí que no han podido ellos cuestionar un recurso con el Gobierno Nacional para llevarle un alcantarillado, un corregimiento que estoy seguro que esa obra no costaría más de 2.000 millones de pesos y que estoy seguro que ellos consiguen partidas con el Gobierno Nacional para otras obras, pero no se acuerdan de la provincia, no se acuerdan de la gente humilde y de la gente pobre. Entonces, nosotros queremos hacer todo lo contrario a lo que ellos no hacen. Nosotros queremos llevarle alivio, queremos llevarle esperanza a esa gente con obras, con gestión, con el propósito de mostrar que sí somos capaces. Además, el equipo de Somos Capaces lo conforman jóvenes, la comunidad misma, crea las ideas y las soluciones como ante las problemáticas del departamento. ¿Por qué Laureano Acuña es diferente? Por nuestro actuar, por nuestro sentir, por nuestro origen. Yo siempre, tú debes saber como muchos lo saben, que mis orígenes son de los sectores populares, de los sectores barriales, de Barranquilla. Yo conocí la necesidad y la conozco que puede tener cualquier familia de estrato 0, 1, 2. Y digo estrato 0 porque también hay estrato 0 en estas grandes ciudades. Y la necesidad es que pasa cualquier familia humilde donde a duras penas hay un salario mínimo y muchas familias donde a duras penas no hay un salario mínimo. Entonces, nuestros orígenes nos imponen a nosotros el sentimiento por nuestra clase social y nos imponen a nosotros el reto de querer ayudar a nuestra clase y de querer darle la oportunidad a nuestra gente de mejorar su calidad de vida. Nosotros estamos comprometidos con eso. Nosotros no tenemos nuestra credencial al servicio de las grandes industriales ni al servicio de los grandes empresarios de este país. Nosotros tenemos nuestra credencial al servicio de los pobres, al servicio de las comunidades que no tienen nada y que desean vivir con condiciones aceptables al servicio de esa gente que estamos nosotros. Así es, Senador, y dentro de la curul que ocupa la Comisión Sexta e incluso en plenaria de Senado, ¿qué proyectos ha liderado, qué proyectos ha abanderado para que Colombia en general sea un mejor país? Nosotros hemos presentado unos proyectos que lastimosamente no han tenido la acogida porque cada vez que los presento tienen que ver con el gasto público y entonces el ministro de Hacienda siempre me los como es que me los sujeta, me dice que Colombia está en crisis económica, que no hay recursos y siempre me presenta conceptos negativos. Entonces, todos los proyectos que tienen que ver con la derogación que son los que nos permiten a nosotros como es que a través de leyes poder transformar una sociedad tienen que ver lastimosamente con iniciativas por parte del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista nos hemos ido objetados pero ya estamos trabajando con nuestro equipo de SOR para ver cómo de una u otra forma presentamos leyes sociales que nos permitan mejorar la calidad de vida de la gente nuestra que eso es lo que queremos. Senador, muchas gracias por contarle acerca de su gestión, de su gobierno, de su liderato político a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y del programa Voces del Senado. Gracias a ti y a todos tus oyentes por permitirnos este espacio. Y con esta nueva sección, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza esta emisión de Voces del Senado. Los invitamos para que mañana no nos dejen de sintonizar a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Sandra, iría a consultar también nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrán encontrar estas y otras noticias. También los invitamos a ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol de Jueves a las 7 y 5 de la noche a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba Senado Gopco. No olviden utilizar también el numeral Voces del Senado para que nosotros desde la oficina de prensa atendamos todas sus solicitudes y si desean también escribirnos por correo a través de vocesdelsenado.gov.co Les deseamos un feliz sábado los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana no sin antes desearle un feliz cumpleaños a nuestro productor Johnny Torres que Dios te bendiga y que los cumplas muchos más con toda la información legislativa del Senado de la República nos vemos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana Oye y quédense conectados a toda la programación que trae la Radio Nacional de Colombia ya viene por ahí el Top 20 muy buena música y mucha información a través de la Radio Pública Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia